Brasil, lamentablemente, superó este viernes a Rusia y se convirtió en el segundo país del mundo con más casos confirmados de coronavirus. En una dramática jornada, más de mil personas perdieron la vida a causa de esta pandemia. En medio de la emergencia, el cementerio Vila Formosa, el más grande de Brasil y de América Latina, se ha convertido en un símbolo de la tragedia. Florencia Avial con el informe. Lo más difícil es no haber podido abrazarlo. Como trabajo en el servicio de salud, me dio miedo contraer el virus y contagiarlo, por lo que nunca más le pude dar un beso. Alina no encuentra consuelo. Su padre tomaba todas las precauciones para no contraer el virus, pero la pandemia los golpeó igual. Luego de tres semanas internado en un hospital en Brasil, su papá murió y nadie de su familia se alcanzó a despedir. Este sentimiento es insoportable. Su hija está ahí, su hijo también. Yo soy un amigo y ninguno puede ver el cuerpo. No podemos despedir a nuestros seres queridos. Para los fallecidos por coronavirus no hay velorio y sus familias tienen el tiempo que los sepultureros tarden en cubrir el ataúd para poder despedirse. Solo unos cinco minutos, luego viene el siguiente turno. Desgarrador escenario el que se vive en Vila Formosa, el mayor cementerio de Sao Paulo y de América Latina. No nos podemos despedir, nada. El cuerpo es trasladado directamente desde el hospital y ni siquiera podemos vestirlo. No podemos hacerle un funeral. Con más de 5.300 muertos, Sao Paulo es el estado brasileño con mayor número de víctimas de la pandemia. Por eso, tanto su gobernador como el resto de los otros estados participaron de una videoconferencia con el presidente Jair Bolsonaro, que en pese a que insistió en que su principal interés sigue siendo la reapertura económica, ofreció diálogo y un programa de 22.000 millones de dólares para combatir la pandemia. América del Sur se ha convertido en el nuevo epicentro de la pandemia. Sin duda, el más afectado en este momento es Brasil. Los funcionarios trabajan al doble de la capacidad y con refuerzos para atender la demanda de entierros impulsada por la pandemia. Así, el cementerio Vila Formosa se ha transformado en símbolo de la triste realidad que vive Brasil, un país donde más de 20.000 familias sienten el dolor de ni siquiera haber podido dar el último abrazo a sus seres queridos.